La ex Kikoreality, Corina Rivadeneira, sorprendió a sus seguidores al revelar que fue víctima de una estafa que podría ponerla en graves aprietos. Corina Rivadeneira vuelve a remecer la farándula nacional al revelar que fue víctima de una estafa que la dejó angustiada por las consecuencias que ello podría conllevar más adelante. Sus seguidores se mostraron preocupados por la terrible situación que atraviesa. Denuncia de Corina Rivadeneira A través de sus redes sociales, la esposa del Kikoreality, Mario Hart, subió algunas stories en su cuenta contando que desde hace unas semanas se encuentra sin poder hacer o recibir llamadas telefónicas porque alguien había suplantado su identidad. Corina Rivadeneira expresó que de un momento a otro no tenía línea en su equipo, a pesar de que su pago estaba al día. Por ello decidió contactarse con su operador para saber qué estaba pasando sin saber que descubriría una terrible situación. Tengo siete días con mi teléfono sin servicio y me pareció súper raro y resulta que fui a mi operador. Me dijeron que hice una portabilidad y jamás hice eso. Fui a este otro operador donde supuestamente estaba mi línea nueva y me dijeron que efectivamente había hecho una portabilidad. Me dijeron que habían sacado un chip reiteradas veces con mi número de teléfono, expresó la actriz. Tras ello, Corina se mostró indignada con su operador por la gran facilidad que presuntos delincuentes habrían obtenido un chip con su nombre, ya que con ella hasta le solicitaron documentación como su carnet de extranjería y su huella digital. ¿Corina teme por su seguridad? Pero no todo quedó ahí, ya que en una siguiente historia en Instagram, la también influencia venezolana decidió desvincular su número de sus cuentas bancarias y cerrarlas por miedo a que sustraigan sus ahorros y otra información importante que la pueda poner en riesgo. Es súper peligroso lo que pasó. Inmediatamente tuve que quitar mi número de teléfono de todas las cuentas. Tuve que cerrar todas mis cuentas del banco también porque todo está linkeado a tu número de teléfono personal. Tengan mucho cuidado, señaló la pareja de Mario Hart, sin dejar de alertar a sus seguidores a ser más precavidos con los datos que guardan en sus equipos móviles. Es así como Corina Rivadeneira preocupó a más de uno de sus seguidores al revelar en sus redes sociales que atraviesa una complicada situación tras denunciar que fue víctima de estafa, ya que unos presuntos delincuentes habrían adquirido un chip con su nombre y con ello podrían realizar acciones ilícitas que la perjudicarían gravemente. Corina Rivadeneira le reclama a Mario Hart por no contestar llamadas. La ex-quecariado de Corina Rivadeneira mostró su incomodidad al preguntarle a Mario Hart que por qué no respondía sus llamadas y con quien estaba en ese momento. El exintegrante de Combate explicó que estaba disfrutando de un momento con sus amigos viendo la Fórmula 1, pero esto no fue suficiente para convencer a la madre de sus dos hijos. Amor, ¿por qué no contestas las llamadas? ¿Con quién estás? preguntó la modelo, pero al no ver respuesta. La situación escaló cuando Corina expresó su desconfianza y le exigió pruebas de la ubicación de Mario. ¿Me estás web, no? A ver. Quiero pruebas, reclamó la modelo venezolana. Ante esta solicitud, Mario mostró su sorpresa y le preguntó si estaba hablando en serio, a lo que el ex-chicariado a Letty respondió afirmativamente. Como era de esperarse, Hart decidió mandarle un audio explicándole.